Este día vemos la recompensa de cada uno de los involucrados, especialmente la de cada uno de ellos que ya ve su esfuerzo coronado en el mismo. Lo sucedido en los últimos días nos dan una muestra de que el país requiere estrategias diferentes. La delincuencia está empoderada y da una muestra de que las autoridades, y me incluyo, tenemos que cambiar las estrategias y entender la realidad y no podemos taparnos los ojos para decir no está pasando nada. Porque hemos tomado decisiones para fortalecer la seguridad y nos han ayudado. Siempre la sociedad termina reconociendo la principal acción que debe hacer un gobierno es la tranquilidad de su familia. Gracias por estos elementos, por cada uno de sus integrantes que se dedica a cuidar de Aguascalientes y hacer de Aguascalientes un estado tranquilo. y hacer de Aguascalientes un estado tranquilo. y hacer de Aguascalientes un estado tranquilo. y hacer de Aguascalientes un estado tranquilo.